Estamos al habla en Barcelona, tenemos allí en Barcelona el restaurante Shanghai o Shanghai 1930 a Apoc Lam. Es vicesecretario de la Asociación de Chinos de Cataluña, Asociación Chinos de Cataluña y su padre además fue presidente honorífico, o expresidente honorífico de los empresarios chinos en Cataluña. Es toda una autoridad para hablarnos de qué hacen los chinos en España, cómo son las empresas chinas en España. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Lam, la primera pregunta sería si usted conoce precisamente al presunto cerebro de esta operación, a Gaopin. Pues no. No le conoce, ¿verdad? No, no lo conozco. Todas las informaciones que están saliendo, estamos hablando de una mafia, presunta mafia gigantesca, que movía muchísimo dinero, que blanqueaba 200, 300 millones de euros cada año. Y claro, se les asocia solamente porque Gaopin es chino y porque sus principales hombres y mujeres de confianza son chinos. Pues lógicamente esto podría perjudicar a lo que es los chinos que están aquí en España, la imagen que tienen de ustedes. Bueno, yo llevo viviendo en España 30 años y siempre hay algo que va en contra de los chinos. Por ejemplo, yo creo que hace años también tuve que explicar sobre una leyenda MIT. Explicarlo bien. Y, o sea, esto, como siendo inmigrante de un país desconocido, o sea, de un país extranjero, es normal que la gente siempre nos tiene el acecho. Sí, es muy curioso, lo estábamos hablando ahora mismo, todas esas falsas leyendas. ¿Ustedes qué es mejor, combatirlas o simplemente dejarlas pasar? Porque es verdad que sobre los ciudadanos chinos en España y en otros países, pues cada X tiempo sale una leyenda nueva. ¿Cómo se lucha contra esto? Bueno, yo siempre intento explicar la versión que es la mía, que es intentar vivir en un país donde todos son diferentes a mí. Diferente en cultura, diferente en educación, diferente en personas. Y, claro, yo siempre he dicho a la gente que no se calle, que si la gente dice lo contrario, siempre es mejor explicar, dar nuestra versión. Es que yo tengo nacionalidad española, pero, claro, la gente me ve como un chino y en China me ven como un español. O sea, que nosotros estamos entre dos aguas que no pertenecemos ni de un lado ni de otro lado. Y por eso se me hace un poco más difícil. Pero, claro, mis amigos y estos siempre me han apoyado, me han confiado y, claro, son españoles, muchos de ellos. Y, claro, yo creo que aquí está la voluntad de la sociedad de creerse o ver lo que ven. Estamos hablando de que prácticamente todas las actividades delictivas que estaba haciendo esta mafia estaban en el polígono Calleja, en Fuenlabrada, en Madrid, que es una especie de ciudad interminable. ¿Usted la conoce? ¿Conoce todo lo que hay por allí? No, no he ido nunca allí. He pasado por la autovía para ir a Toredo para visitar y esto, pero detenerme allí nunca me he detenido. Es justo, lo vamos a ver enseguida, porque hemos ido a grabar en las últimas horas y hemos visto que la ley del silencio, lógicamente, porque de allí salía prácticamente, y de allí se ha encontrado el dinero y de allí salía toda esa mercancía. Estábamos hablando también de los precios, se ha hablado también de que los precios de los comercios chinos son más baratos, de que quizá ustedes trabajan mucho más de lo normal. Todo esto es así. Es decir, el trabajo, usted puede comparar su trabajo con el trabajo de un español y, efectivamente, ustedes trabajan mucho más. Bueno, yo creo que usted puede hablar en el ámbito de la hostelería. Y es que en el tema de la hostelería, porque llevamos 30 años trabajando, y es que tanto un español como un chino, un restaurante, la limitación de esto no está muy limitada. O sea, no está muy descrita. Y por eso siempre hacemos más horas y yo siendo, bueno, yo trabajo aquí también y yo también hago más horas. Y es lo que hay. Bueno, no sé si me podíais hacerle alguna pregunta, si queréis hacerle alguna pregunta. Bueno, ellos están en el sector, perdona, de hostelería y de servicios. Me habla Rubén Amón. Son los que más trabajan. También están empezándose a desarrollar mucho en el ámbito de la moda. Hay cada vez más tiendas textiles. Y también hay multinacionales. Lo digo porque otro gran mito chino es que los chinos no dan mano de obra o trabajo a quienes no es de su religión, de su raza o de su nacionalidad. Y resulta que se ha implantado en España la empresa Huawei, que es una de las líderes multinacionales en el ámbito de la tecnología. Y el 70% de la plantilla son trabajadores españoles. Es otro mito más que tenemos asumido, pero que se desmiente con las evidencias. Yo quería, si me permite, preguntarle a este señor que se dedica a la hostelería y tiene un restaurante aquí mismo en la mesa. Se ha comentado, se ha puesto también en marcha algo que siempre ha sonado también como leyenda urbana. Hay gente que tiene la sensación de que en los restaurantes chinos trabaja muchísima gente y tienen poquísimos clientes. Me imagino que si tiene un restaurante será porque el negocio funciona. Entiendo. Sí. Es que claro, en mi restaurante trabajamos dos tipos de clientes diferentes. Una clientera es la española y otra clientera son los turismos de Asia. Y los chinos, bueno, en general los países asiáticos, comemos y cenamos mucho antes. Es, por ejemplo, hoy hemos abierto a las 7 para servir a dos grupos y después hay una pausa que no hay nadie, descansamos y volvemos ahora con los clientes españoles. Que a lo mejor debido a la crisis o esto, el negocio ha bajado y teníamos 20 trabajadores y ahora nos quedamos con 15. O sea, que yo creo que yo también estoy perjudicado. Les están preguntando estos días si conocen a Gaupin, qué opinan del asunto, los clientes españoles. Pues yo creo que no, yo creo que este tema no es tan... A lo mejor ha salido a la luz y es muy novedoso, pero claro, vivimos en un mundo que en las películas ya se ha visto todo, creo. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí en Barcelona con nosotros en el restaurante Shanghai 1930. Estamos hablando con Apok Lam, que es vicesecretario de las asociaciones chinas de Cataluña. Muchísimas gracias por estar ahí. Insistimos que estamos hablando de una mafia que efectivamente el cabeza es chino y su familia, su círculo de confianza es chino, pero allí hay españoles, hay italianos y hay varios países, ¿verdad, Inés? Gracias.